mis lindos amigos y amigas muy buenos días a todos como amanecieron parece que los acabo de mirar apenas anoche porque hay perdón porque si los acabo apenas de mirar anoche apenas nos dormimos y ya estamos otra vez aquí miren ya estoy ahorita fuera del trabajo estoy ya lista para empezar otro nuevo día y que creen que llegue al trabajo y que como me hice el maquillaje en lo medio oscurito para no prender luces que me voy fijando que no me rellené en la ceja ahora ando con un huecote ahí pero pues ni modo sea como sea como lleguemos a trabajar se ha dicho porque cuando salga me quiero ir a comer algo delicioso tengo antojos y ya les he contado a ustedes que soy antojadiza soy mi debilidad es la comida y todo el tiempo me la paso pensando en comida y pues como no tengo ningún vicio me gasto mi dinero en comida todo el tiempo así que ya hicimos plan yo y mis hijos que nos vamos a dar una escapadita comer comida allá ustedes saben que nos encanta la comida vietnamiza ay dios mío es para nosotros es una debilidad así que a trabajar porque queremos comer y queremos comer rico pues amigas y amigos me acabo de pelear no se crean ay dios mío ando bien remojada miren nada más si me acuerdan de ahorita que les grabé al entrar venía muy peinadita y muy sin brillo pero miren cómo termine ando con el cabello todo mojado es que faltó tanta gente hoy eso es lo malo de trabajar en trabajos así que si de repente falta gente tenemos que cubrir con los que hagan con los que que tengamos pues y a mí me tocó hacer el trabajo de un muchachito que hay dios mío siempre lo miro que anda muy normal él pero ya cuando cambia uno hacer el trabajo de esa persona se da cuenta que cómo está difícil a lo mejor les voy a tener que adelantar un poquito la voz porque está bien bien alta la música salí para afuera en mi receso ahorita nada más mi receso no mi receso de lonche pero mi receso y salí a agarrar poquito aire porque sentí que me sofocaba me dio el sofoco es que andando moviéndose uno rápido sude y sude adentro con la máscara como que que no así que les digo no tengo que salir afuera tomar poquito aire fresco poquito aire natural que no esté rehusado de mi propio cuerpo así que ahorita en eso estoy aquí afuera hay amiguitos las friegas que se ponen no creen que el trabajar en los está muy muy fácil hay veces que si se convierte en en trabajo físico como esta vez y es nada más lo que me duró ni si hubiera salido ni me alacio el cabello pero pues bueno ni modo ya que tomé poquito aire vamos adentro a ver si me sacaron cosas nuevas miren estas betsy johnson son crossbody chiquititas mira nada más tan preciosas miren esta otra de aquí de atrás mira para la serafina me imagino con su bolsita de betsy johnson qué cuesta esta 24.99 y esta 22.99 esta otra creo si también miren nada más esta es una del shoulder bag 24.99 24.99 25.99 pariento 22.99 22. seems 23.99 23.99 24.99 25.99 25. soci este es el caldito luego mi bebé está comiendo sus rollitos de primavera tiene un cochinero y luego estos son mis rollitos de primavera y esto es lo que yo pido está delicioso miren esto es corazón de puerco huevitos de godorniz tiene camarón tiene mucho cacahuate y todo esto que se mira ahí es puro ajo así que está delicioso queda uno bien oloriento ajo pero ni modo me gusta miren la chiclecito miren ella se come sus noodles así con su chai chi nada más ¿verdad? ¿y a mí? miren esto viene junto con esto que es un caldito que le dan a uno está delicioso sabe como a puro cilantro bien rico y me encanta que lo traen bien caliente caliente miren yo nunca había probado el corazón de puerco hasta que lo probé en esto miren dice mi niño cocina sabe bien muchísimo a ajo yo que me gusta delicioso miren ya tenía mucho que no me sentaba a comer con ustedes ¿verdad? pero no me voy a sentar a comer con ustedes lo voy a pagar porque tengo a toda mi banda aquí miren tengo a mi bebé grandote dile solo amor hola a mi otro bebé grandote y luego a mi pequeñita hermosa mi hola amor hola regresé del trabajo nos fuimos a comer estuvimos pasando un tiempo bonito familiar y pues tuve que ir a llevar algunos paquetes al correo que se vendieron otros paquetes al UPS y ya estando ahí la verdad que pedí información de cómo mandarles paquetes por UPS a otras partes me han pedido que si puedo hacer pedidos a Alemania o entregas a Alemania y a Canadá pero amigas tengan mi paciencia que voy a seguir preguntando y me voy a meter al internet y voy a seguir buscándole y buscándole porque la verdad en la oficina de correos la muchachita como que no sabía qué era lo que estaba pasando y es que muchas veces cuando nos hacen preguntas que estamos en nuestro trabajo nos ponen nerviosos y si no sabemos la respuesta no la inventamos así que algo así me aceptí con la muchachita esta y ahorita ya son aquí las ocho de la noche ocho y media casi las nueve y ando tan cansada me pusieron una friega en el trabajo como les dije fue friega lo que me pusieron hoy y todo porque el niñito que tomaba ese lugar o del que le pertenecía ese trabajo habló con la mera encargada y le dijo que se estaba sintiendo mal lo mandaron a que se fuera a revisar salió negativo pero de todas maneras no puede regresar al trabajo por setenta y tantas horas y pues yo tuve que cubrirle y pues yo tuve que cubrirle híjole fue friega una friega horrible ahorita siento el cuerpo cortado y me siento cansada pero pues ni modo eso es lo que pasa en veces en los trabajos también que les platico que mi esposo me llegó después como de dos horas del trabajo y me dijo que les habían cancelado su día se los van a pagar pero se los cancelaron porque parece que tres personas salieron positivas y pues tienen que fumigar toda la el lugar donde trabajan para que no vaya a haber más infectados así que se vino y venía con hambre nosotros fuimos a comer la comida vietnamita esa pero él venía con hambre así que lo tuve que acompañar a que fuera a comer algo fue un lugar que se llama Cheddar's que le encanta tienen costillitas y bistec parece que fue lo que pidió ah filete perdón ya me dijo la Karen Kai que es filete que es mi cuñada pero pues bueno fue conmigo eso ya regresamos a casita ahorita me voy a poner a trabajar en sus videitos mis amigas pero aquí les dejo este día que fue de locos les digo que ando cansada llegué muy maquillada al trabajo llegué pues levesito pero con mi cabello bien bien planchadito y dos horas después salí como bruja estaba tan risa y risa yo que les digo no aquí lo pueden transformar en un ratito a uno de princesa a bruja salí pero con el cabello así pero pues bueno mis amigas ahorita me voy a poner a hacerles el resto del video de lo que hicimos de compras ayer y pues sigan esperando videos porque la verdad pues va a haber más por venir porque mañana me voy de compras con otra amiga de Guadalajara que ya me hizo su pago por una hora de compras y mañana nos vamos de compritas y pues luego a mandarles la mercancía para allá así que vayan cercanando el chiclecito porque ahí les voy a poner el resto de la mercancía de Abigail que le hicimos ayer y pues mañana que vaya con María voy a ponerles también el video de que fue lo que compramos ahí así que las mil amigas gracias por haberme acompañado en este día las quiero muchísimo gracias por todo su apoyo hasta la próxima adiós jajaja